Muy buenos días a todos los miembros de las comunidades educativo-pastorales del técnico Don Bosco de la Kennedy, de la Escuela Don Bosco, del Cardenal Spelman de Cumbaya, del Don Bosco de la Tola. Estamos ya a 27 de octubre, finalizando este mes clásicamente misionero, a cuenta de la celebración que hemos tenido el domingo pasado, el DOMU, Domingo Mundial de las Misiones. Pues un saludo personal, un saludo de la comunidad salesiana. Yo estoy ahora en mi despacho y de este despacho estoy viendo un poco la finalización aquí en el técnico de la Kennedy de la feria de la comida correspondiente a la jornada de hoy. Y durante este mes estoy viendo un montón, multitud de actividades. Estos días han sido la feria de la comida, con implicación de estudiantes, de padres, madres de familia, de docentes, de personal, de todos, incluso situaciones de pandemia, colaboramos todos. Pero actividades de tipo recogida de víveres, buenos días, actividades formativas, reflexiones, grupo de misiones. Mañana mismo creo que tenemos también el misiotón. Son actividades que parece que en un principio fueran a los objetivos que nos han puesto para este año quizá de recogida de fondos, para nuestras misiones en este caso de la Amazonía, de Morona-Santiago. Nombres como Tutinensa, Yaupi, Sevilla-Don Bosco, Taisha, Guasaquensa, nos suenan a todos y bastantes de ustedes incluso han aportado su persona y su tiempo en ciertos momentos del curso escolar compartiendo sus jornadas, sus días allá con presencia física. Eso es fundamental, ¿no? Ayudar también nosotros que tenemos más posibilidades. Pero para mí lo fundamental es lo que veo en sus programaciones. Yo he leído sus proyectos y ese objetivo que han puesto me parece fenomenal, ¿no? Más que eso que también hay que hacer, compartir con los que menos tienen, pues es un poco ese objetivo que han puesto de actitud crítica, fomentar la actitud crítica en todos nosotros, ¿no? Que reflexionemos un poco sobre estas situaciones. Y a partir de ahí, pues fomentar también nuestro compromiso personal y comunitario. Y eso se deriva en el servicio hacia las necesidades del prójimo. Y el prójimo se empieza con los más cercanos. Eso me parece tan fundamental o más que incluso la misma recogida de fondos, ¿no? Yo creo que eso se tenga presente. En esta jornada final de octubre, pues también nos han hecho desde Pastoral la sugerencia de hablar un poco de salesianos misioneros en Ecuador. Que toquemos un poco este puntito, ¿no? Cuando escuchamos salesianos misioneros en Ecuador, enseguida pensamos salesianos que vienen de fuera al Ecuador. Nos viene a la memoria eso. Y de verdad que han sido decenas y decenas y decenas con un trabajo impresionante. Desde 1888, donde llegan los primeros salesianos, dos días antes de su muerte, Don Bosco recibe la noticia de que han llegado ya hasta Jito, ya unos días antes habían llegado a Guayaquil, los primeros salesianos. Ocho salesianos, cuatro sacerdotes, un diácono y tres coajutores llegan a Ecuador. Pues han pasado ya 131 años y donde decenas y decenas, repito, de salesianos de multitud de países han llegado a Ecuador. Empezaron los italianos y los últimos, la pandemia ha cortado un poco, pero hace dos años el último que llegó mi amigo Gregorio Ñat, vietnamita, ¿no? Que ahora ya está allá en las misiones de Guasaquensa y que tuvo la fortuna también y nosotros también de tenerle pues año y medio aquí en la Kennedy mientras dominaba un poco el idioma, ¿no? Qué ingente trabajo la de estas personas. Ingente, yo no puedo citar, no voy a citar a nadie, pues porque me olvidaría de muchos, pero sí, sí me gustaría que desde departamentos de pastoral, desde las diversas obras, se pidiese que leyéramos un poco los libros, las biografías de estas personas, de muchos de ellos ya están hechas. Es enriquecedor ver cómo, teniendo como punto de partida a Dios, han desembocado su labor en todo tipo de actividades. Obras de promoción humana, promoción social, promoción cristiana, oratorios, parroquias, centros educativos de tipo escolar, vamos a llamar normal, pero también instituciones de formación profesional, creación de empresas, multitud de diversas actividades. Pero salesianos misioneros en Ecuador son también los salesianos ecuatorianos que están trabajando aquí y han trabajado también desde que se inicia la obra salesiana y ahí son centenares, ¿no? Entonces todos son salesianos misioneros en Ecuador e incluso pondría a todos ustedes. Ser salesiano es ser misionero, ser cristiano es ser misionero. Una persona que trabaja en una institución educativa nuestra es misionera por definición. Yo cuando veo su misión y visión en la puerta de la institución siempre se habla de educar evangelizando y evangelizar educando. Entonces salesianos misioneros en Ecuador somos todos, todos los miembros de la familia salesiana y todos los miembros de una institución, en este caso educativa salesiana. Entonces esa es la propuesta, todo lo que estamos haciendo en este mes de octubre que sirva para anunciar el evangelio. Evangelizar educando, educar evangelizando. Enunciar el evangelio es llevar a Jesús a todas las personas. Esto es lo que quería don Bosco, esto es lo que pretenden nuestras instituciones, esto es lo que pretende salesianos en Ecuador. Mi deseo para este mes de octubre y que Dios les bendiga a todos ustedes y que María auxiliar ahora les acompañe en este recorrido. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios que te salve María, llena eres de gracia, Señor eres contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén.